hola hola chicos y chicas como están hoy les traigo esta inspiración del gatito rizón pero lo quise hacer en este tono no lo quería hacer rosado como lo hice el año pasado bueno voy a estar utilizando lo que es un lápiz blanco que bueno me ayuda más más fácil que el lápiz negro así que vamos a estar marcándolo donde donde tú creas conveniente ponerle lo que es la sonrisa después de dibujar vamos a agarrar un delineador negro y vamos a dibujar los dientecitos si es que tienes que retocar alguna parte lo puedes hacer y luego vamos a estar utilizando gel negro y vamos a estar pintando las partes como que de fondo para que puedan más o menos resaltar mejor lo que viene a ser los dientes luego voy a estar agarrando este polvo en hd que es como un medio blanquito pero yo lo veo como que blanco traslúcido o algo así luego voy a estar dibujando la nariz con delineador negro o también lo puedes hacer con blanco vamos a hacer como un triangulito volteado y luego voy a estar utilizando una pintura rosada ok también la pintura esta parte rosada la voy a sellar con un poquito de sombra y luego también voy a estar agarrando la pintura blanca para poder pintar los dientecitos uno por uno para los ojos estoy utilizando una sombra gris un poco gris yo la veo como que un poquito de marroncito y gris y bueno ayudan a escuchar la voz de Sasha que está por ahí luego también voy a estar utilizando este color menta que es de la marca de Makeup Geek que son unos colores muy bonitos y la verdad es un lápiz muy bueno lo voy a estar utilizando en los ojos para poder resaltar bastante luego voy a estar utilizando marrón con bastante color negro para que los ojos puedan resaltar bastante y también quiero que bueno se vean así bien grandotes y redondos también voy a estar utilizando un poco de sombra negra y lo voy a poner bien pegado lo que es a las pestañas también luego vamos a estar haciendo nuestro delineado y sin olvidarte de que la parte del lagrimal vamos a hacerle como un triangulito para que se pueda ver más jalado y más grande los ojos también voy a estar creando no sé la cosa era bueno yo en ese momento estaba improvisando así que bueno ya dejaba que saliera lo que saliera así que en el lagrimal como les digo vamos a marcar le puse color le puse también delineador blanco delineador este bueno un poquito de color aqua le puse también en los ojos también en las pestañas que sean dramáticas para que se pueda ver bien llamativo los ojos y aquí solamente estoy combinando blanco con negro pero al mismo tiempo agarrar blanco y negro y ya cuando lo vas a poner en el cuerpo ahí recién lo vas mezclando a mí me gustó más así porque no quería que se viera súper parejos quería que se viera de esta manera como que cada línea se viera otro tono diferente eso era lo que yo quería lograr así que bueno a mí me gustó como quedó ahí también decidí pintar la parte del cuello en la parte más arriba también quería pintarlo bueno si ustedes quieren pintar esta parte lo pueden hacer si no lo dejan tal como está también le puse un poquito de rubor para que se viera así bien colorado y la parte de la frente bueno yo lo quise hacer porque en fin no sé se me ocurrió hacerlo y lo hice y luego con un pincel bien delgado y un poquito de pintura blanca lo que hice es simular como si fueran los pelitos algo peludo y bueno eso fue lo que se me ocurrió así que bueno a mí me gustó no sé si a ustedes les guste pero ustedes lo pueden cambiar cualquier cosita que no les guste lo pueden reemplazar con algo pero a mí me gustó como quedó así porque quedó como un efecto bien bonito en la parte de acá del cuello, del pecho me gustó como quedó el resultado y bueno terminamos de hacer eso y ya acabamos nuestro look puedes usar una peluca, tu cabello puedes ponerte cualquier cosita con tal de adornar este look y bueno ya terminamos esto y ya les presento mi look terminado yo lo puse con una peluca gris porque me pareció perfecto para este maquillaje y bueno nos vemos hasta la próxima chicas espero que les haya gustado este maquillaje que con mucho cariño se los hice para ustedes y bueno nos vemos y gracias por verme ya sabes que no te olvides de compartir mi video regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal nos vemos hasta la próxima chicas bye bye y Gracias por ver el video.